¿Qué es el día de la memoria por la verdad y la justicia? Hoy, 24 de marzo, se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, reconociendo el último golpe de Estado que sufrió nuestro país, el 24 de marzo de 1976, cuando la Junta Militar tomó el poder y derrocó a María Estela Martínez de Perón, quien hasta entonces había sido presidenta. En 1976, en esa fecha, se vivía un contexto de conflicto social, económico y político que había sido un poco consecuencia de la muerte del general Perón, que había sido dos años antes. Ante la inestabilidad que se vivía en el gobierno, la Junta Militar y el Poder Militar decidió derrocar al gobierno democrático y así tomar las funciones del Estado. En este contexto, lo que se hizo básicamente fue anular todas las garantías constitucionales y comenzar lo que ellos mismos denominaron un proceso de reorganización nacional. ¿Qué significaba esto? Básicamente, lo que se buscaba era un orden social que se iba a establecer a través de las diferentes fuerzas armadas que trabajarían en conjunto durante todos los años que dure la dictadura cívico-militar y que atacara a una parte de la población en específico. La parte de la población en específico que se buscaba derribar, de alguna manera combatir, era la clase obrera. Eran, en realidad, enmarcados dentro de este movimiento, de este colectivo, todas aquellas personas que eran consideradas subversivas. En este punto es importante aclarar el término subversivo, porque también es un término que incluyeron y que pusieron en boga la misma Junta Militar y que básicamente contenía a todas aquellas personas que, para la Junta y los militares, perturbaban el orden social. En su mayoría eran militantes de diferentes espacios, tanto de universidades como de sindicatos, y docentes y trabajadores. Era todo ese grupo de personas que durante la crisis que se había estado viviendo habían salido a protestar y a pedir por una igualdad de condiciones, más que nada porque se había desencadenado una crisis económica que había llevado a grandes tasas de inflación y una desigualdad y pobreza que iba en aumento. Otro de los términos que también es importante incluir cuando hablamos de la última dictadura cívico-militar es el de terrorismo de Estado, que significa básicamente que los militares tomaron las funciones estatales, esto que decíamos de reprimir las garantías constitucionales, y desde el Estado, desde la figura del Estado, son los que van a llevar un plan sistemático, como decía recién, en contra de un sector específico de la población. Desde el Estado se justificaron un montón de crímenes que con el tiempo fueron declarados como crímenes de lesa humanidad, es decir, como aquellos crímenes que son emanados del propio Estado, y con el tiempo, un montón de procesos que fueron resultados de luchas sociales, fue que se llevaron a cabo juicios y se condenaron a aquellas personas. El considerar a los crímenes ocurridos durante la última dictadura cívico-militar como crímenes de lesa humanidad fue resultado de luchas sociales que se dieron después de 1983, cuando la dictadura fue culminada en su totalidad. Fue una demanda de la población, tanto considerar estos crímenes como crímenes de lesa humanidad, como también considerar a la dictadura y a todos los planes que se llevaron a cabo como un genocidio. ¿Por qué es importante considerar esto como un genocidio? Porque fue una matanza y también desaparición, en este caso, de personas que se llevó a través de un plan sistemático que tuvo, a la merced y a la decisión de toda la Junta Militar, todos los recursos estatales, ya sean recursos humanos y recursos materiales. Es importante entender a la última dictadura cívico-militar en un contexto latinoamericano, en donde varios países vecinos estaban sufriendo la misma situación. Esto es resultado de un contexto mucho más amplio y global, que tiene básicamente como causa el imperialismo, digamos, y el dominio mismo de los diferentes países. En este sentido, el terrorismo de Estado llevado a cabo por la Junta Militar, que en ese momento, o en un principio por lo menos, estuvo comandado por Jorge Rafael Videla, en el caso de las mujeres, tuvo una doble repercusión y una doble condena. Porque las mujeres que se vieron afectadas no solo pertenecían a la clase obrera, también pertenecían muchas al ámbito doméstico, estaban en sus casas con sus hijos, pero eran consideradas doble transgresoras, porque aparte de ser mujeres, eran muchas veces militantes. Entonces, muchas de las condenas, de las prácticas, de las torturas que sufrieron, fueron por su condición de mujer, tales son el caso de abusos sexuales y violaciones. Hoy en día, de los 800 casos que más o menos se han logrado dictar como crímenes de lesa humanidad, solo entre 98 y 100 son condenados como crímenes de abuso y de violación, en tanto el dominio sobre el cuerpo de la mujer. Esto es una lucha que se sigue dando hasta nuestra actualidad, porque también es una realidad que las mujeres sufrieron esta doble condena. Incluso cuando empezaron a surgir los organismos de derechos humanos, principalmente el de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la condena que ellas tenían o el reproche que le hacían en realidad desde la misma Junta Militar, no era porque eran abuelas o porque eran madres o porque estaban buscando a sus hijos desaparecidos, sino que el único justificativo que le daban era que ellas no habían cuidado bien a sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que las responsabilizaban a ellas mismas de los crímenes que ellos hacían, por esta famosa frase de algo habrán hecho. Si bien la lucha de las abuelas y madres de Plaza de Mayo comenzó al año siguiente, en que comenzó la dictadura militar, fue mucho tiempo después que ellas lograron tener cierto reconocimiento, legitimidad e institucionalidad, por el mismo reconocimiento de los países vecinos y de un marco internacional, que obviamente tenía los ojos en lo que estaba pasando en nuestro país. Porque el terrorismo de Estado y los planes sistemáticos que se llevaron a cabo desde 1976 hasta 1983, pocas veces habían tenido precedentes. Incluso en muchos de los países que lo veían desde afuera, comparaban estos acontecimientos con el holocausto. Todas las medidas que llevó a cabo la Junta Militar para lograr este proceso de reorganización nacional, fue propia de un modelo capitalista, que era el modelo económico-político-social que buscaban instaurar. Este modelo económico iba de la mano de un modelo patriarcal, que obviamente es un mismo sistema que pone en relación a dos clases diferentes. En este caso, el patriarcado genera una relación de desigualdad entre mujeres y hombres, una relación de desigualdad entre géneros, y el capitalismo genera una desigualdad entre clases sociales. En este caso, una clase superior, que era la enmarcada por la Junta Militar y todo aquel sector civil que avaló la dictadura militar, en contra de un sector que era considerado minoritario, que en este caso era la clase obrera, en sus diferentes modalidades. La importancia de recuperar estos hechos históricos, en particular este proceso que fue tan amplio, fue el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, es concientizar a toda la población, ya sea desde el sistema educativo, o desde nuestra militancia, o desde la calle, o desde cualquier espacio que habitemos, para reivindicar los derechos humanos y conocer incluso nuestros derechos humanos, hacerlos valer y respetarlos. Más cuando se dan situaciones en que es el propio Estado que vulnera o viola nuestros derechos. En este sentido, obviamente que, y desde este espacio, nos interesa por ahí rescatar la experiencia que vivieron en particular las mujeres. Fueron muchas personas las que sufrieron, digamos, las consecuencias de este proceso. Hasta hoy en día se siguen buscando la gran mayoría de los 30.000 desaparecidos. Es algo que tenemos que seguir reivindicando. Me gustaría por ahí recomendar una muestra fotográfica que se llama Ser mujer en la ESMA, que básicamente refleja un poco las vivencias y las experiencias de las mujeres, o del género femenino, te lo queremos decir de alguna manera. En esos años siguen los cautiverios que vivieron. Y también se pueden ver, digamos, de manera audiovisual y también escritas, los testimonios de alguna de esas mujeres que pudieron, de alguna manera, verbalizar esas experiencias y contar un poco, no para hacerlo de alguna manera expositivo, sino justamente para concientizar sobre la realidad que ellas vivieron y también de reconocer un poco toda la lucha que hicieron para poder sobrevivir. Porque no es que sobrevivieron al azar, sino que era una cuestión de suerte, de los manejos que tenían o de los recursos que tenían. Pero también es un poco eso, reivindicarlas a ellas como mujeres que hoy en día siguen luchando, digamos, en la reivindicación de los derechos humanos.